Vamos con Pelón de la Otra Historia Pelón de la Otra Historia Vamos, porque aquí estamos en Radio Guarachis La Orangélison, en el After After Señal Mezcal After Señal Mezcal Un homenaje para la calle Para el lugar donde piso Para el lugar al cual yo llamo un paraíso Una mañana gris, 23 de enero fue que yo la conocí 1-1-91 fue el inicio de la travesía Con alegría crecí entre avenidas, pandillas y carcajadas Calles donde pasa todo y nadie dice nada Calles las mismas que huelen a marihuana Solo en mis calles Gracias a la calle soy imparable como el tiempo A la calle es que debo mi talento por la calle Tengo tintes de violento, ebrio, carezco de argumento Yo amo al gueto y su colorido, su flow, sus mujeres y su sabor y su tradición Donde todo es bueno pero también existe la traición Paraíso calle me hace sentir vivo Al pisar el concreto siente el escalofrío Paraíso calle me hace sentir vivo Una vida cruda tras mis versos vivo Paraíso calle me hace sentir vivo Al pisar el concreto siente el escalofrío Paraíso calle me hace sentir vivo Una vida cruda tras mis versos vivo Gracias a la calle comprendí lo que vale una sonrisa Detrás de la moneda que niegas detrás de ese parabrisas Calles donde niñan son madres a los trece Y maduran a los quince y son mujeres a las diez en seis Calles donde niños juegan con fileros Inhalan más chemo solo en mis calles Cinema ¿Quién te dijo que en la vida todo era bello? La vida cambia en un pesañeo Señorita calle refugio de ratas y alacranes Por la noche lienzo para grafiteros Progreso para rateros morenos Yendo a armar el queso borrachos Buscando llegar a casa solo en mis calles Paraíso calle me hace sentir vivo Al pisar el concreto siente el escalofrío Paraíso calle me hace sentir vivo Una vida cruda tras mis versos vivo Paraíso calle me hace sentir vivo Al pisar el concreto siente el escalofrío Paraíso calle me hace sentir vivo Paraíso calle me hace sentir vivo Paraíso place our first time Por la noche Graz Amén